Les damos la bienvenida a este espacio de conocimiento musical general, para que puedan ser partícipes juntos con nosotros de la fantástica actividad de componer música para imagen, en este caso una animación. En primer lugar, repasemos dos ideas, ya sea que nos apeguemos a las definiciones formales de música, o simplemente nos guiemos por lo que hemos experimentado al disfrutar y dejarse llevar por ella, la música es un fenómeno tan cotidiano que su misterio y complejidad parecieran ser un conocimiento al cual no tenemos acceso. Por otro lado, la imagen es el resultado de poder preservar las formas y figuras de nuestro mundo, por medio de los procesos físicos. La humanidad ha cimentado su evolución en su historia. Las imágenes forman parte sustancial en nuestros recuerdos, nuestra vida y el futuro que nos espera. La vista como el oído forman parte de un mecanismo de sentidos que nos ayudan a percibir y fluir en el mundo en el que habitamos. Al juntar estas dos formas de comprensión, obtenemos una especie de capacidad para poder distinguir los universos ocultos en nuestra mente. Las emociones, los sentimientos, las sensaciones son parte del misterio de la vida. ¿Acaso no lo crees? ¿Alguna vez has llorado o sentido realmente intenso con la música? ¿Te ha atrapado alguna imagen? En definitiva, nuestra vida diaria está llena de cosas grandiosas. Como primer paso, vamos a observar este fragmento sin ningún tipo de sonido, solamente para familiarizarnos con el contenido que tenemos que trabajar. Este corto es una producción independiente de animación 2D, la cual todavía se encuentra en etapa de producción. Hemos estado trabajando en él alrededor de un año y medio. Y bueno, había comenzado como un proyecto personal en el cual se buscaba explorar lo que era generar toda una producción de un cortometraje desde cero, desde la creación de los personajes, los escenarios, el storyboard, la historia. Pues básicamente tenemos un personaje principal que es movido por un deseo intenso que le obliga a hacer un viaje, en donde va a tener que evaluar las expectativas que tiene sobre sí mismo y va a terminar en la autoaceptación. A continuación, vamos a establecer los parámetros del tempo en el cual se va a desarrollar esta escena. Claramente tiene un tinte contemplativo y necesita que el tempo pueda favorecer esta sensación de mediana ligereza. Asimismo, tenemos que sincronizar momentos importantes dentro de esta imagen. Identificamos cuatro grandes elementos. Un espacio donde sucede la acción, las hojas como un elemento poético complementario. Este segundo personaje, la vela que ve desde abajo. Y tenemos al personaje principal en su versión contemplativa, así como la trascendencia de sus propios deseos. Las herramientas de trabajo en animación y los distintos elementos del proceso de creación de una obra varían según la técnica utilizada, pero hay un componente común para aproximadamente el 90% de las animaciones, el elemento musical. Y se habla de un 90%, puesto que se otorga un margen del 10% a las animaciones que no conllevan ningún tipo de elemento sonoro. Aunque por otro lado, podemos afirmar que este pequeño porcentaje deriva en ciertas animaciones experimentales, y normalmente dirigidas a un target adulto. La música en la animación para infantes se torna primordial como atrayente sensorial para este tipo de público. Música e imagen tienen mucho en común, fundamentalmente porque ambas transcurren en el tiempo. El movimiento se produce con arreglo a una serie de leyes comunes como son las relaciones tensión-reposo, la dinámica y, sobre todo, la más directamente relacionada con el movimiento, el ritmo. La música, por lo tanto, es uno de los elementos que ha supuesto y supone un punto de inflexión en el desarrollo de cualquier animación y que condiciona el resultado final de la imagen. Música Música Los dibujos musicales que van surgiendo de esta sensibilidad de poder percibir a los personajes podría entenderse como una vestidura a medida. Música En esta escena, el equilibrio entre historia y música está dado por la instrumentación que se eligió. El piano es un instrumento que, por sus cualidades, permite para estos pequeños personajes anclar su esencia a su textura y el sonido que evoca. Música Se ha establecido como medio para revelar la personalidad y la esencia de nuestros personajes a la parte superior, los agudos, en donde tenemos una introducción a los pensamientos, tenemos el tema del personaje principal, tenemos el tema del personaje secundario y nuevamente una re-exposición de nuestro personaje principal. Música Por otro lado, la sensación sobre la cual va a descansar estas ilusiones que tiene nuestro personaje principal estará en la parte inferior en los sonidos graves, en donde estos sonidos darán toda la profundidad de la reflexión que acompaña a estos pequeños personajes. Vamos a escuchar uno por uno. Música 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 Como siguiente paso, vamos a dar sonido real a nuestro piano. Música Nuestro procesador de notación musical tiene la posibilidad de introducir sonidos realistas a través de los plugins para nosotros poder tener un mejor control de la calidad, un mejor control de la sensación, un mejor control de la sensación. Entonces, vamos a darle parámetros para que nuestro sonido pueda quedar perfectamente equilibrado. Música Música El siguiente paso es agregar efectos y un poco de ambientación para poder generar una atmósfera más enriquecida. En este caso, añadimos un poco de viento y sonidos que complementan la melodía y la armonía. Escuchemos. Música Escuchamos un poco el resultado general. Música Les damos las gracias por estar con nosotros en este espacio de creación musical. Hasta la próxima. Música 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 Música